Hola, yo en mi ciencia no puedo ver mucho más Mis ojos se olvidaron con más vida que mi vida Nunca fue lo mismo, feliz en silencio Sentado, acostado, tengo remedio Voy a confundirme, quizás ya no piense más A veces se da lo que no corresponde tan Te voy a hacer lo que siempre hace el tema de mal No hubo 100 respuestas en el envase Robarte canciones de relucidad Nadie va a robarte si estás en mi sueño Nadie va a cansarte si solo yo llego allá Hola, yo en mi ciencia no puedo ver mucho más Mis ojos se olvidaron con más vida que mi vida Nunca fue lo mismo, feliz en silencio para aprender a escuchar Soñando en el cielo por mi volar Perdido en las ruedas que nunca voy a dar No tengo miedo en el aire con toda seguridad Este es paranoico, no te puede afirmar Que nadie vigila los pasos que caminan Soñando despierto no puedo ver mucho más Mis ojos se olvidaron con más vida que mi vida Nunca fue lo mismo, feliz en silencio para aprender a escuchar Soñando despierto no puedo ver mucho más 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 ¡Gracias!